Muy buenos días a toda la audiencia de Naturaleza y Salud, María Paula Toro, quien les habla, Héctor Castaño, acompañándonos hoy en la parte técnica, y Gordarío nos acompaña en Facebook y YouTube para que ustedes nos puedan escuchar. Estamos hoy a lunes festivo, iniciando nuestro programa el día de hoy, y como buen lunes festivo, aquí en Naturaleza y Salud manejamos promociones. Estas promociones son por pedidos de más de dos productos. Un solo producto tiene su costo original, pero más de dos productos tiene precio especial. Un poquito de descuento para que el bolsillo rinda muchísimo más. El teléfono ya está abierto, la línea telefónica está abierta para ustedes, 524-1791, 524-1791. Promociones que tenemos hoy, las de siempre, la clorofila que sale mucho más económico, aprovechar toda la labor que hace la clorofila en nuestro cuerpo, esa parte de sentirnos más frescos, más energéticos, de que esté limpiando nuestra sangre, está ayudando en el hígado, en la vesícula, en nuestro estómago, la parte digestiva, la piel principalmente, todo lo que pasa adentro de nuestro organismo se refleja en la piel. Por eso es muy importante estar frescos, estar bien, sobre todo el acné, que ha tomado una fuerza grande, hoy por hoy, la limpieza del acné con la clorofila. Pero no es de forma externa, es de forma interna. Podemos hacer muchas cosas de forma externa utilizando el aceite de titrí, por ejemplo, que es especial para ese tipo de infecciones. El aceite de titrí se aplica todas las noches en el acné y todos los días está tomando la clorofila, está ayudando a limpiar desde adentro la clorofila y el aceite de titrí desde afuera. También se puede utilizar la crema silicán para el acné porque están nutriendo la piel, ayudando en esa pequeña infección, que se cicatrice bien, que no queden las manchas. Pero son elementos que se usan externos. Pero el acné hay que tratarlo de adentro para que no siga saliendo y si sale, el acné sea muy suave, pero mantenga esa piel muy, muy limpia. El teléfono de la bodega 524-1791, 524-1791 es la línea telefónica de la bodega donde encuentran la clorofila, la crema silicán, el aceite de titrí, el aceite de ratero, la moringa, que mantiene el sistema de defensa en muy buena posición, muy bien. Tenemos el cercol, que es para el estreñimiento, la gel de fitolaca, que es reafirmante y ayuda muchísimo en el proceso de la piel cuando va perdiendo su elasticidad. Pero la gel de fitolaca tiene otra labor. Está ayudando a que las piernas, que se pueden cansar mucho porque caminamos todo el día, porque la circulación no está bien, porque tenemos un índice venoso un poco alto, la gel de fitolaca la podemos masajear de los pies hacia la ingle y va a refrescar, va a limpiar, no es especial para la vena varice. O sea, no es una crema que vaya única y exclusivamente a la vena varice. No, solamente a descansar las piernas. Para ese malestar que se siente en las piernas se pueda dormir tranquilo y relajado. O sea, que también la gel de fitolaca tiene esa labor. Su primera labor es mantener la piel firme, elástica, sobre todo en los brazos, que es donde más se descuelga, pero igual hay que hacer un poco de ejercicio. Pero está ayudando. La gel de fitolaca también está en descuento el día de hoy. Entonces aprovechen estos descuentos, son muy, muy interesantes. Están disponibles para ustedes. Mucha gente aprovecha a pedir bastante clorofila para toda la familia y solo hacen un solo pago y así obtienen muy buen descuento. Lo mismo hay combos que pueden armar. La clorofila y la moringa perfectamente pueden ir juntas. Las dos hacen labores muy diferentes. La moringa trabaja en el sistema nervioso. Hace que nuestro sistema nervioso esté más relajado, más tranquilo. Tiene gran cantidad de complejo B, de vitaminas del complejo B. Las tiene todas. Y no es que hayan sido adicionadas. Es que la moringa los contiene de forma natural. Entonces, cuando nuestro sistema nervioso está más estable, estamos más tranquilos. Y hay unas hormonas que se relajan y que se dejan quieticas. Algunas hormonas. Entonces, que cuando se activan y cuando se ponen demasiado, entonces hay una alteración. Entonces, simplemente es mantener el sistema nervioso para poder tener más claridad en la mente, para tomar decisiones, para muchas situaciones que necesitamos vivir. Bueno, para eso está el complejo B. Nos está ayudando a centrarnos un poco, sobre todo en el sistema nervioso. Pero, aparte, la moringa tiene otra cualidad que es muy grande. Y es el sistema de defensa. El sistema de defensa nosotros lo debemos mantener en muy buen nivel. Y para eso hay muchos elementos. La moringa es una. La vitamina D es otra. Y así. Estas son las principales, digamoslo de esa forma. Los probióticos también funcionan para mantener el sistema de defensa. El sistema de defensa no solamente es para evitarnos las gripas o cualquier situación que pasamos de una gripa a otra. Hay gripas. En el año nosotros debemos vivir por lo menos una o dos gripas. Son normales. Nuestro cuerpo lo necesita. Con eso fortalece, refuerza. Si paso todo un año sin gripa, está bien. Pero, si me da una o dos veces al año, estamos reforzando el sistema de defensa. El problema es cuando la gripa da cada dos meses y continuamente la persona está en gripa, con gripa. Allí significa que el sistema de defensa no está bien. Pero el sistema de defensa no es solamente para controlar las gripas y las infecciones y muchas cosas. El estado de ánimo tiene que ver con el sistema de defensa. Esa sensación de cansancio, de aburrimiento, que no provoca, el cuerpo no da. Son varios factores. Hemoglobina, que hemoglobina debe tener unos muy buenos niveles. Pero el que más entra allí es el sistema de defensa. El sistema de defensa se baja y se descontrolan todos los otros canales. La hemoglobina se baja, aparece otra cosa. Descontrola como todo el sistema. Eso es como una casa que tiene su cajita de breques en un rinconcito de la casa y ellos están ahí prendidos. Y digamos que el sistema de defensa algo tiene una falla por ahí de todas estas comunicaciones y se salta un break. Se salta. Yo lo conozco con ese nombre. No sé si tiene otros otros nombres. Ese me imagino que es el nombre americano en inglés. Pero se salta uno y con ese mismo descontrola otro porque entonces ya no funciona la estufa, no funciona la luz en la oficina o en la sala. Y si no ponemos cuidado se salta otro y si conectamos el secador de pelo entonces se va a saltar otra cosa y empieza a descontrolarse. Ese es más o menos también así funciona el sistema de defensa y así mismo funciona el sistema nervioso. Igualito. Cuando se salta un breque empiezan todas las cosas a descontrolarse. Pero el sistema de defensa es eso. Se acaba la energía. No hay energía. No funcionan las cosas bien en la casa. Eso es el sistema de defensa. No funcionan las cosas bien en casa. Entonces por eso no le provoca comer. Tiene moridera como me dicen los oyentes. Muchas cosas pueden suceder. Entonces por esa razón el sistema de defensa debe estar alto. Debe estar muy bien. Por eso la vitamina C cuando tomamos nos da mucha energía. La clorofila también nos aporta energía. ¿Por qué? Porque trata de activar ese sistema de defensa. La moringa es uno de los factores que más energía nos empieza a inyectar para subir el sistema de defensa. La diferencia entre la clorofila y la moringa es que la clorofila se toma por el tiempo que se quiera tomar. Muchos años. Seguido la pueden suspender. Volver a tomar. La moringa se puede hacer un tratamiento por tres meses. Subimos el sistema de defensa. Detenemos la toma. No necesitamos seguirla tomando. Si queremos la tomamos. Si no, no. Y luego dentro de un tiempo volvemos a reactivar. Y así continuamente estamos activando nuestro sistema de defensa. Entonces no es solamente para que no me dé gripas. Es para mantener bien mi cuerpo. Entonces tengo que estar pendiente cómo están mis niveles de vitamina D, cómo está mi hemoglobina y principalmente cómo está mi sistema de defensa. Para poder activar. Porque no es solamente decir como que no me provoca nada, como que no, no quiero ni comer, tengo pereza a toda hora. Entonces, ¿qué pastilla me tomo? No, no es cómo solucionarlo. Es alimentos. La moringa es un alimento. En este caso viene en un extracto fuerte. Es un extracto bien denso. Es un extracto muy, muy puro. Y no es de una sola parte del árbol. Es de distintas partes. Porque cada parte, la semillita, la rama, las hojas, la raíz, la corteza, tienen sus labores diferentes. Aquí están juntas y es un extracto. A mí me gustan mucho los líquidos más que las pastillas. Me gustan muchísimo. Lo único que tengo en pastillas en este momento es el probiótico. Pero porque el probiótico sí debe venir en pastillas. Para que sea realmente bueno, no puede ser líquido. Necesita que vengan pastillas. Entonces, es el único. No lo podía conseguir ni líquido ni en polvo ni nada porque si no, no estaba vendiendo nada. Y lo que quería vender era el producto en sí que contiene cada pastillita. Pero me gustan más los extractos porque son densos. Además, tienen una diferencia. Un extracto líquido puro, cuando se llama un elixir, que es fuerte, cuando entra a la boca, tiene contacto debajo de la lengua. Inmediatamente el hecho de que esté en boca, tiene contacto debajo de la lengua. Y la lengua, debajo de la lengua, perdón, tiene unas ramificaciones que van directamente al organismo. O sea, ni siquiera pasan por el estómago. Sino que de una vez tienen conexión con el intestino, por ejemplo. Ahí es la más importante. La conexión es directa. Cuando uno toma pastillas, allí no pasa nada, en la boca. Y esa es la conexión directa. La pastilla entra al organismo, muchas pastillas se empiezan a diluir en el estómago y empiezan a hacer la labor de lo que venga que hacer, el omega 3, que venga en pastillas, los medicamentos, todas las cosas. Los probióticos tienen un retardante. Entran al estómago, pero ahí no se diluyen, porque ese retardante hace que esas bacterias estén quieticas. Y solamente cuando el cuerpo humano pasa del estómago al intestino delgado, a esa primera parte, ahí se activan. Por ello, ellas tienen un retardante porque necesitamos la flora bacteriana no en el estómago, sino en el intestino. Allí es donde empieza la magia. Entonces, todo tiene su razón de ser. Estas pastillitas de probióticos tienen retardantes para eso. No para que se abran, por eso no me gusta en este caso el líquido, porque si no, los probióticos se mueren en el estómago. Solamente van a servir para la parte digestiva, para que a una persona le dé diarrea. No más, hacen... Cuando se toman un probiótico de esa forma, solamente es un laxante, pero no hace la labor de un probiótico. Entonces, la clorofila, la moringa, que vienen líquidos, entran al cuerpo, se toman el colágeno, que también lo tenemos en la bodega. No tiene descuento hoy. Él tiene sus propios descuentos en la semana y lo pueden aprovechar hoy también. Entran al organismo y empiezan a hacer la labor desde la boca. O sea que el intestino ya recibió la información. No le llegó tarde la situación, sino que ya le echaron el chisme, digámoslo de esa forma, desde la boca, que ya vienen unos elementos importantes y el colon empieza a trabajar porque ya le llegó información, porque ya sabe que entró la clorofila, ya empieza a trabajar en la sangre y todavía no ha llegado al estómago. Entonces, todo el trabajo se hace desde la boca. Por eso me gustan estos elixir. Más que en polvo, más que en pastillas. Entonces, eso es la clorofila, la moringa y hoy están en descuento para que los aprovechen. El descuento es por la compra de más de dos productos. Pueden mezclarlos, pueden solamente pedir de una sola cosa, cinco clorofilas, diez clorofilas, como es lo normal que piden, o cinco moringas o tres clorofilas, tres moringas, o más un aceite, las mezclas que quieran. En la bodega les dan toda la información, pero en mi WhatsApp me pueden escribir y yo les doy el resto de la información y pueden hacer sus pedidos porque voy a tener el WhatsApp a la mano. Para esos pedidos, esta vez sí. Entonces, teléfono de la bodega 524-1791, 524-1791. Vamos a escuchar a Guillermo Rodríguez que nos dejó mensaje para el día de hoy. Un corte de saludo para todos los oyentes de Naturaleza y Salud y también para ti, María Paula. Hoy tengo una reflexión que dice así. Cierto día, el fósforo le dijo a la vela, hoy te voy a encender. Oh no, dijo la vela, ¿no te das cuenta de que si me enciendes, mis días estarán contados? No me hagas esa maldad, por favor. Entonces, ¿quieres quedarte así toda la vida? Dura, fría, inerte y sin haber brillado nunca, preguntó el fósforo. Pero, ¿me tienes que quemar? Eso duele demasiado y consume todas mis fuentes, murmuró la vela. Entonces, el fósforo respondió, tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz. Lo que yo apenas como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y de corta vida. Pero, si te paso mi llama, cumpliré con el sentido de mi vida. Yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Tú eres la vela. Tu misión es brillar. Tu dolor y energía se transformarán en luz y calor para un buen tiempo. Escuchando esto, la vela miró al fósforo que ya estaba al final de su llama y le dijo, bueno, por favor, enciéndeme. Y así se produjo una linda llama. Un gran paso para la felicidad ocurre cuando descubrimos cuál es nuestra misión y el llamado en esta tierra. Saber quién eres y cuál es tu misión contribuye al ingrediente necesario para una vida feliz y con bendiciones. Pero no siempre conseguimos cumplir ese llamado. Así como la vela, a veces es necesario pasar por experiencias difíciles, experimentar el dolor y el sufrimiento para que lo mejor que tenemos sea ofrecido y que podamos ser luz. Y la verdad es que un mar de calma nos hace buenos navegantes. Los mejores son forjados en las aguas agitadas. Entonces, si tienes que pasar por la experiencia de la vela, acuérdate de repartir amor. El amor es el combustible que nos mantiene encendidos. Mientras más te alimentes de él, más crecerá. Erika Ender es quien escribió esta reflexión. Bien, ahora quiero pasar a un tema que hemos tratado en otras ocasiones, pero me parece muy importante recalcarlo, ya que estamos encontrando la aparición de muchos problemas visuales a partir de un síndrome que se conoce como síndrome de la informática o síndrome visual del computador. Por eso pedimos a los oyentes, ojo con las pantallas. El uso frecuente de dispositivos es causa de daños en la visión, dolores de cabeza frecuentes, alergias oculares, el síndrome de ojo seco o de fatiga visual. La cada vez más frecuente aparición de defectos visuales como miopía y astigmatismo, así como de cataratas y problemas de glaucoma, se han agonizado en estos últimos tiempos por una razón, el uso excesivo de dispositivos electrónicos como computador, celular y tablets. Los estudios han establecido que los monitores de los computadores y las pantallas de los celulares emiten radiaciones ionizantes y radiaciones también no ionizantes, como los rayos ultravioleta e infrarrojos, además de una carga electrostática en la superficie de los ojos que hace que los ojos se resequen con mucha facilidad. A esto se suman malos hábitos como la observación prolongada de las pantallas del computador o de los celulares, las malas posturas que a veces tomamos para poder trabajar, la luz inadecuada en el ambiente donde estamos, el excesivo brillo de la pantalla que a veces afecta a los ojos, la falta de pausas de trabajo, hay gente que trabaja 8, 10, 12 horas sin descansar, sin hacer una pausa, lo que lleva a que los ojos, por falta de una buena lubricación ocular, muchas veces causada por esa falta de parpadeo, comienzan a presentar síntomas diversos y problemas muy frecuentes. Por ello, las recomendaciones básicas para prevenir los males visuales por estos dispositivos tecnológicos incluye evitar posiciones y distancias corporales incorrectas con respecto al monitor o al equipo que estamos manejando, así como se sugiere evitar el uso de gafas no formuladas, mucha gente compra gafas en la calle sin haber sido examinados y usan estos lentes para poder trabajar porque les ofrecen algo de mejor visión, usar gafas vencidas que ya tienen demasiado tiempo de haber sido formuladas, leer en caracteres demasiado pequeños, haciendo un gran esfuerzo para nuestros ojos, los reflejos que muchas veces se producen en la pantalla del computador o del celular afectan porque deslumbran los ojos. Hay que estar alerta a los ojos de los niños si se enrojecen, si les arden o si quieren sentir la sensación de tener como un cuerpo extraño, un mugre dentro de los ojos. La fatiga, la resequedad, el mal enfoque, a veces vemos que estamos viendo un poco borroso, que al cambiar la mirada del computador a una distancia más lejana, vemos que tenemos que esperar un lapso de tiempo para que la visión se enfoque. Si tenemos mucho lagrimeo o si vemos muy mal, enfocamos demasiado, pues debemos revisarnos los ojos y ir al profesional que nos dé confianza para que nos haga ese tipo de examen. Este síndrome visual de informático o síndrome del computador se produce porque los ojos trabajan con más intensidad delante de las pantallas que lo que se hace normalmente cuando leemos un libro. Hay factores que de pronto influyen como la iluminación que nos llega directamente a los ojos. A veces en los libros hay un mayor contraste porque la letra negra sobre fondos blancos se nota mejor que en las pantallas de computador. Por eso es muy importante calibrar el contraste de nuestras pantallas de computador en los celulares. La presencia de deslumbramientos, como decíamos hace un momento, es muy importante. Si sobre la pantalla del computador están llegando luces que se reflejan luego sobre nuestros ojos, van a empeorar este problema. Pero ¿cómo aliviar este síndrome del computador? Este síndrome visual, síndrome visual del computador o síndrome informático. Pues se recomienda iluminar correctamente el espacio donde estamos trabajando. Utilizar un monitor de buena calidad, que tenga buena resolución y ajustar la configuración de ese monitor para que nos dé el menor destello, la menor iluminación, pero el mayor contraste para poder leer con comodidad. Se recomienda parpadear más veces. Hay que disminuir ese resplandor que se puede producir sobre las pantallas. Tenemos que hacer pausas activas, ejercitar los ojos, pararnos unos dos, tres minutos del computador y hacer movimientos en sentido de las manecillas del reloj, y inverso a las manecillas del reloj. Si es necesario modificar el lugar del trabajo, si es que lo tenemos mal ubicado el equipo, o estamos en un sitio donde las fuentes luminosas nos deslumbran. Es importante tomar descanso, siquiera unos tres, cuatro, cinco minutos, levantarnos, estirar piernas, brazos y mover los ojos, como decíamos hace un momento. Hay que limitar el tiempo frente a la pantalla del computador, disminuir. Y muy importante usar lubricantes para los ojos, porque los computadores y los celulares resecan los ojos por esa radiación, por esa iluminación, por esa estática que a veces se forma frente a nuestros ojos. Eso reseca los ojos y es muy bueno usar un lubricante ocular para mejorar la humectación de nuestros ojos. También es importante mejorar la calidad del aire, del espacio donde estamos trabajando. y elegir las gafas adecuadas, o sea, visitar a su médico de confianza para que le recete los lentes más apropiados para poder trabajar frente al computador y al celular por horas, como se está haciendo ahora. Y, por último, mantener una distancia prudente a la pantalla del computador, lo más alejado posible. Entonces, sugerimos, entonces, que el paciente, cuando siente síntomas, cuando esté mostrando irritación, visión borrosa, lagrimeo, rasquiña, comezón, por favor, visite a su profesional de confianza para recibir asesoría y encontrar una pronta solución. Bueno, María Paula, esto es todo lo que teníamos para comentarle a nuestros oyentes el día de hoy. Queremos desearles un resto de fin de semana muy feliz. Recordamos nuestras direcciones. Feliz día, María Paula, para ti y todos los oyentes. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Como siempre, muy, muy buenos mensajes y aprendemos muchísimo. Les recuerdo, estamos en promoción hoy. Teléfono de la bodega 524-1791. 524-1791. A veces se congestiona la línea, pero en el transcurso del día pueden estar llamando. Los domicilios se van a entregar entre martes, miércoles y jueves. Si se pueden salir de todos el martes, pues todos. Pero en estos tres días se estarán entregando. No el día de hoy que es festivo. Solamente hoy es para recibir las llamadas y durante todo el día pueden hacer su llamada. Si lo desean, me pueden escribir a mi WhatsApp 317-350-2170. 317-350-2170. Entonces, vamos con los mensajes que nos tiene Héctor aquí en toda la Radio Carima. Pero ya continuamos y seguimos con el tema del día de hoy. 524-1791. Escuchemos los mensajes. Continuamos en Naturaleza y Salud después de estos mensajes que acabamos de escuchar de toda la Radio Carima y Naturaleza y Salud. Bueno, llevamos muchos años en esta labor, en el programa, muchísimos. Y aquí continuamos. Han pasado ya bastantes, bastantes, bastantes añitos. Y este año tenemos el Facebook y el YouTube para que ustedes no se escuchen. Ojalá lo hagan siempre por allí, o sea, por la radio o por Facebook y YouTube. Pero también lo hagan por esos medios. Ayuda muchísimo. La señal es muy clara. Tienen la facilidad de que si no están por el lado del suroccidente, pues están en otros lugares. Pues para eso está Facebook y YouTube. Entonces, continuamos en el programa de hoy. Las promociones al 524-1791. 524-1791. Y si quieren, me pueden llamar a mi WhatsApp 317-350-2170. 317-350-2170. Me pueden escribir a mi WhatsApp con las preguntas que tengan. Traten de no ser muy largos en la pregunta. Que hay veces es muy, muy larga. Y tengo muchas preguntas. Entonces, se me dificulta. Entonces, muy puntuales. Y si necesitan hacer pedido, me lo hacen también por ahí. Me preguntan el precio, si quieren. O me ponen, necesito esto, esto y esto. Y yo le paso, como decir, la facturita de lo que le va a llegar. O sea, esa sería, pues, como la forma que lo vamos a hacer por WhatsApp. Quienes quieran hacerlo por ese medio. El teléfono 524-1791. 524-1791. Es la línea telefónica de la bodega. Bueno, estábamos hablando de los productos que están en promoción. Que son muy importantes. La clorofila, la moringa. Bueno, ya hablamos al principio del programa. Un poquitito. Por aquí me preguntaron. ¿La crema siditana exactamente para qué sirve? Bueno, la piel es un elemento muy importante. La piel, cuando se reseca, es muy delicada. La piel necesita alimento. La piel se afecta por elementos externos. Por el clima. Porque estamos en contacto de pronto con un hongo. Por algo. Una levadura. Alguna situación. Pero la piel es uno de los reflejos de nuestro cuerpo por dentro. Cuando está sucediendo algo, me está contando. Yo ya les he contado en múltiples ocasiones. Si tenemos, si hay hongos en las uñas, hay hongos en la piel, porque se pegaron de forma externa o salieron por parte interna, me está diciendo que tengo muy baja mis probióticos, muy baja mi flora bacteriana. Es una forma de avisarme. Si yo estoy teniendo descamaciones en el cuerpo, o sea, caspa, caspa seca, caspa grasa. Si hay alguna descamación en la piel que estamos viendo, no cuando nos bronceamos, cuando nos bronceamos y empezamos, como decimos, a descaspar, no. Eso es simplemente porque nos quemamos, no nos quemamos bien, no utilizamos un buen bronceador o un buen bloqueador. Y por eso está pasando, se quemó una primera parte y hay esa descamación. Eso es otra cosa. Pero igual, para broncearse se necesita estar muy bien alimentados, haber consumido juguitos de zanahoria unos días antes, utilizar un buen bloqueador, un muy buen bloqueador. Es importantísimo. Uno quiere broncearse, pero hay bloqueadores que ayudan a broncearse. Y hacen que nos bronciemos y no descaspemos. Entonces, y además, mantener muy nutrida la piel. Pero ese tipo de descamación no entra aquí en este juego. Es cuando la piel se va viendo seca, que se ve blancuzca y que parece que estuviera teniendo una descamación o algo. Bueno, eso es falta de omega 3. O sea, mi cuerpo me está avisando, mi cuerpo no tiene otra forma de comunicarse. Simplemente dice, si me da gripa, pues me está diciendo su sistema de defensa está abajo, súbalo, le falta vitamina C. Y así, un montón de cosas que nuestro cuerpo está avisando. Pero la gran mayoría tienen que ver por la piel. Entonces, la piel hay que nutrirla. La piel del rostro es diferente al del resto del cuerpo. La piel del rostro necesita estar nutrida. No podemos ir a quitar manchas, acné, ojeras, arrugas, lo que queramos si no la nutrimos. La nutrición es un tema muy importante y es un tema inicial para lo que queramos. Entonces, la crema Cidicán hace esa labor como primera parte. Entonces, entra como, a ver, llegué yo y vengo a nutrir esta piel porque está seca, porque está deshidratada, por miles de razones. Entonces, hidrata la piel y la nutre. Y a su vez empieza otro proceso de como ayudar a la sanación. Si es por acné, si es por la razón que sea, dermatitis, la razón que sea, empieza ya a trabajar y a funcionar. Pero la primera parte es nutrirla. Y la piel inmediatamente cambia, cambia de textura. Por eso se puede, en los codos y en las rodillas, que la textura es muy diferente. Bueno, es una forma de mantenerla de buen tono, tanto los codos como las rodillas, y mantenerlas bien hidratadas. La hidratación es un tema muy importante en nuestro cuerpo a todas las edades. A todas. Porque después de los 60 años se nos olvida tomar agua, no provoca tomar agua. Viene la hidratación y vienen otros temas. Entonces, hay que tomar agua y hay que alimentarla de forma externa. La crema sidicán entra a trabajar en la piel, en el acné, en los hongos, en el cuero cabelludo. Funciona bellísimo porque uno de sus ingredientes tiene que ver con el romero. También tiene uña de gato. Que, por cierto, la uña de gato es la que le da esa tonalidad a la crema sidicán. O sea, tiene toda su labor que hace la uña de gato, pero la uña de gato, dependiendo de la temporada en que se tenga, que se va a utilizar, ella la que da la tonalidad. La crema sidicán tiene una gran ventaja ante muchas cremas, que todos sus productos son naturales y no utilizan colorantes, no se utilizan colorantes. Existen muchos colorantes para que la crema tenga el color así o asado, no sé. Por lo general, la crema sidicán hay veces es más rosadita, otras veces es más clarita, otras veces es más blanca, pero ese tono lo da la uña de gato. Ella es la encargada de esa tonalidad. Entonces, depende del cultivo, de la hora en que se utilice. A veces está un poco más joven, pero en su punto. Ella le ha que dar esa tonalidad. Cambia por clima, cambia por suelo. Eso es lo natural. Porque cuando queremos que todo salga igualito, que todos los tomates sean del mismo tamaño, que todas las cosas sean igualitas, son elementos que los creemos naturales, pero están químicamente trabajados. Eso ya lo conocemos. Yo me sorprendí mucho hace un tiempo que una manzana roja está pintada y se ve divina, pero no es naturalmente roja una manzana en especial que han trabajado químicamente. Hay otras que sí son naturales, que la tierra las da. Entonces, a veces no son tan rojas o no son más chiquitas, más grandes. Pasa lo mismo con los ingredientes de todos los elementos naturales. La crema sidican también. La crema sidican, su tonalidad realmente y últimamente se ve mucho más blanca, pero sigue siendo los mismos ingredientes, las mismas cantidades, el mismo proceso, pero en esta época está saliendo la oñegato más blanca. Entonces, no queremos adicionar. Yo sé que están pidiendo que tenga colorcitos, que se vea más rosada que antes, pero no, pues no se trata de ir a ponerle colorantes. Entonces, esa es la labor principal de la crema sidican.